Dada la excepcional situación, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, resalta que la competencia exclusiva para el reconocimiento de las prestaciones por desempleo corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el que se integra el Servicio Público de Empleo Estatal, sin que las comunidades autónomas puedan realizar dicha gestión. Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo ha diseñado, a través de su regulación normativa, un sistema excepcional para tramitar el reconocimiento de las prestaciones por desempleo, de forma que sean las empresas las que se dirijan al Servicio Estatal de Empleo, con la relación de trabajadores afectados por los ERTE, adjuntando la cuenta bancaria y la autorización de los mismos. En ningún momento la Consejería de Empleo ha recibido ninguna comunicación de cambio de normativa, ni ninguna instrucción que suprima la obligatoriedad de la inscripción en los servicios de empleo autonómicos por parte de los demandantes de empleo, requisito que recogen las normas en vigor para poder acceder al cobro de prestaciones por desempleo.